Presidenta, gracias, un saludo a los viceministros de Hacienda y Minas, a la directora de la ANLA y desde luego a los colegas de la Comisión Quinta. Siempre que se realizan debates sobre este tema tan importante, prácticamente llegamos a las mismas conclusiones. Bien lo decía en su exposición hoy el senador Manuel Guillermo Mora que uno prácticamente reitera las conclusiones en este tipo de debates y si uno hiciera unos grandes titulares sobre las conclusiones de este tema tan importante como es el del sector minero en Colombia, pues se encuentra que son dos grandes bloques, la seguridad jurídica de la que tanto se habla y desde luego la inversión, la seguridad jurídica que por supuesto incluye a la parte ambiental que es la mayor preocupación cuando hablamos de estos temas. Pero entonces nosotros nos encontramos que tenemos en Colombia una legislación diversa y en su gran mayoría contradictoria. Y reclamamos desde que pues estamos en mi caso aquí y sé que anteriormente lo ha venido reclamando esta comisión. Ha venido demandando la presentación del código minero que es básico para esto. Y pues ya según la información de prensa se va a otro ministro del interior del gobierno y no presentó el tema de las consultas y el ministerio de minas que ha tenido siete u ocho tal vez siete ministros no nos han presentado esto. El gobierno trató en el plan de desarrollo de presentar por partes una especie de código, lo denunció el senador Luis Emilio Sierra y lo acompañamos en la plenaria aquel día cuando decía por favor preséntenos las normas y el gobierno recuerdo senador Luis Emilio Sierra que dijo próximamente iremos a presentar el proyecto de código, reforma al código y pues eso ya pasaron, ya vamos para tres años y no se pudo. En aquella oportunidad gracias a una proposición que presentamos y que finalmente se aprobó un artículo para defender los páramos y humedales quedó allí en el plan de desarrollo, sin embargo pues no ha habido el desarrollo legal que se requiere para este tipo, para un sector tan importante como este. Yo repito aquí tenemos una legislación diversa y yo diría que amplia pero contradictoria y entonces no hemos sido capaces en el Estado colombiano de concretar, sintetizar tanto los controles como las normas o las herramientas jurídicas para viabilizar precisamente una actividad tan importante en ese sector que es básico en la producción nacional y para el desarrollo del país, tal vez estamos hablando del 40% de los recursos del país que se concentran acá en esta materia. Y entonces aquí encontramos una serie de situaciones que aisladamente se han venido presentando, por ejemplo en materia de hidrocarburos hemos criticado siempre la reforma al sistema de regalías que se hizo, que si bien es cierto, en algo benefició a algunas de las regiones o entidades no productoras, pues lo que logró esta reforma fue centralizar los recursos, quitarse a los productores, lo hemos dicho aquí mil veces y sabe quién ha sido el gran beneficiario de esa reforma del sistema de regalías? El sector financiero. Hoy los bancos tienen más de 6 billones de pesos, me corregirá la viceministra de Hacienda, de recursos que no se han ejecutado, el gobierno nacional dice que por culpa de los gobernadores y alcaldes, ellos dicen que por culpa de los OCAD y tal y entonces entramos en un círculo vicioso y el gran beneficiado es el sector financiero, allá está la platica, ellos están gozando de esa platica, se sabe de más de 6 billones de pesos por esa situación. Esto era digamos un paréntesis al margen de la discusión que tenemos hoy. Y desde luego hay una situación que está afectando hoy y que lo veía yo, lo leía, que en el Congreso Minero se advirtió y que se va a seguir advirtiendo mientras no haya la seguridad jurídica. Y es el tema de las consultas, el tema de las consultas está por un lado entrabando al sector pero por otro lado, es decir, quienes acuden a las consultas tienen toda la razón, pero desde luego la consulta, al impedir la inversión se afecta el país. Entonces aquí hay una afectación a la comunidad que es la que reclama y con razón acude. Pero por falta, repito, de esa, de claridad jurídica y lo engorroso y fácil para impedir el desarrollo, pero difícil para que la comunidad afectada no sea afectada, sino que por el contrario tenga beneficios. Eso desde luego afecta la inversión o la confianza inversionista. Cuando nosotros hablamos de inseguridad jurídica, pues total estamos directamente afectando la confianza inversionista, porque por un lado se pierden recursos del Estado, pero por el otro lado se afecta el ambiente, se afecta la comunidad y entonces entramos en otro círculo que no hemos podido desatar por culpa, diría yo, de la presentación de dos normas, que son por un lado el Código Minero y por el otro lado la reglamentación de las consultas. Eso es urgente para el país y esta comisión lo ha venido reclamando y infortunadamente lo digo porque no se ha hecho, es de iniciativa del Ejecutivo y aquí estamos siempre esperando que nos llegue una iniciativa de estas. Ahora pues en esta época imposible, porque el gobierno está muy ocupado en complacer a las FARC en el fast track, ahora ya nos anunciaron hoy la presentación de una reforma política a la medida también de las FARC y eso nos va a entretener otro rato en el Congreso, algunos diciendo que eso es improvisado, que eso inoportuno además a menos de un año de elecciones, otros dirán, defienden pues que como se traten los acuerdos con las FARC, entonces hay que cumplirles y en medio de esto pues vamos avanzando y el tiempo va pasando y no hemos concretado unas herramientas tan importantes jurídicas como esta y por eso es que nosotros le decíamos ahora que tuvimos la oportunidad de elegir dos nuevos magistrados de la Corte Constitucional, en las charlas previas les decíamos que no queremos ver más a la Corte legislando porque eso es lo que ha venido haciendo, pero si uno mira también por el otro lado es que el Congreso no ha sido concreto en las normas para que la Corte no legisle, para que no nos pisemos los terrenos, pero la Corte está feliz legislando y haciendo de la suya si hay que decirlo, nueve magistrados legislan en todas las áreas, en todas las áreas, la económica, la social, en fin, pero también en este aspecto o por lo menos en el tema que trae hoy aquí el senador Manuel Guillermo Mora, pues le estamos dando la oportunidad para que elegirle porque el Congreso no está legislando. De manera que ese es un tema redundante, yo quisiera también en otro paréntesis pedirle a la directora de la ANLA que nos informe un tema que está muy bien informado el viceministro de Minas, mi paisano, el doctor Cante, que aquí lo planteamos hace mucho rato de la ANLA, perdón, de la Agencia de Minería, que tiene que ver con el tema de los ladrilleros, que usted viceministro allá se comprometió, no sé cómo le va a cumplir a los ladrilleros de Pitalito, que son unos, yo aquí lo dije, lo repito, son unos delincuentes legales, el gobierno, según las normas, las están incumpliendo, pero el gobierno le cobra los impuestos, les compra los ladrillos para las construcciones del propio gobierno, del Ministerio de Transporte, de vivienda, perdón, y soy hoy como confundido, esos anuncios del gobierno lo vuelven a uno, lo confunden. Y entonces el Ministerio de Vivienda le compra a través de sus contratistas y sin embargo sigue siendo ilegales. De pronto el viceministro también, al igual que nos informe sobre estos aspectos. Entonces, el tema de las consultas, para redondear dos temas, yo pienso que no sabemos qué hacer para que el Ministerio del Interior, ahora repito, de acuerdo a la información de prensa, hay cambio de ministro del Interior, nos deja el cumplidito de la reforma, de esa reforma política que acordó con las FARC y se va y se le olvidó lo de las consultas, que eso es grave para el país. Y entonces estamos perdiendo tiempo, hoy sabemos que las consultas son obligatorias, de obligatorio cumplimiento, aunque este gobierno no las desconoce, el gobierno se ha especializado también en desconocer los mecanismos de participación ciudadana, lo vimos en el plebiscito, también con las consultas, y yo creo que no está bien, no es un buen mensaje para la comunidad que el gobierno esté desconociendo las consultas, pero de pronto el gobierno dice, no, pues es que no son obligatorias, pero además está paralizando la inversión en Colombia, también tendría razón en eso, pero si nos presenta la reglamentación de ellas, yo creo que ese tema se puede normalizar en el país y nos quitamos el problema de las consultas. Yo finalmente quiero hacerle un comentario a la Agencia Nacional Minera, con la situación del canon superficiario. Resulta que esta contraprestación que cobra la entidad contratante, en este caso el gobierno, sobre la totalidad de las áreas de la concesión, no lo está haciendo, no lo está cobrando, pero tampoco está sancionando el que no la paga. Yo tengo una información, viceministro, no sé si sea real, porque como aquí lo decía el senador, el senador Gómez, creo la información del gobierno a veces le llega a uno mal, que el monto adeudado es de 114 mil millones de pesos, no entiendo por qué no se ha cobrado, pero también por el otro lado no entiendo si es que no pagan, por qué no han sancionado, tenemos, estamos hablando del canon superficiario. Yo tengo aquí una lista de los deudores morosos y resulta que el gobierno tiene las herramientas para sancionar, para sancionar y no sé qué ha pasado allí, ni se sancionan ni se cobran y ellos pues no pagan tampoco. Y el Ministerio de Hacienda se queja harto que no le ingresan plata, aunque le ha ingresado harta. Pero en fin, ese es un tema que quiero dejar y que nos lo aclaren acá. ¿Cuál ha sido el problema? Si ha sido negligencia en el cobro o si es que los morosos no quieren pagar, pero también por otro lado ve uno que el incumplimiento de pago de este canon, que desde luego si no se hace, tiene unas multas, tiene unas sanciones, inclusive suspensión de las licencias, pero tampoco se ha hecho. Entonces no sabemos cuál sea la situación real de eso. Me excusa que haya hablado de la ANLA, pero es que como la ANLA la tengo aquí, por mil razones ahora en el huila, vuelven otra vez con los problemas de la ANLA, viceministro, ese tema del Quimbo, que lo hablábamos antes previamente y quiero decirlo. Allá sigue el problema y el problema radica en la empresa que construyó su hidroeléctrica. Sin embargo, ante la opinión hay un grupo allá que inclusive dice que quiere que el Quimbo desaparezca, absurdo, pero y por eso tengo a la ANLA ahí en la mira y vamos a seguir con esos debates, porque esa situación se estaba agravando allá. Es una situación social que se ha venido agravando. Entonces, así en síntesis y de manera un poco desilvanada, señora Presidenta, quiero dejar los comentarios que quería hacer sobre esto y finalizar diciendo Senador Mora que definitivamente la locomotora esta tampoco funcionó. Yo no sé si le faltó carbón o qué le faltó, pero esta locomotora del gobierno tampoco le funcionó y ya se va a acabar el gobierno. Muchas gracias, Presidenta.